Estas personas nos ayudaron Ah, que aburrido Gente Una nueva raza Ah Ah La pregunta primera que me viene a la cabeza ¿Por qué tienes un ojete en la En la cabeza? ¿No? ¿Soy el único? Por lo que oculto las máquinas En el... Ah, mira A lo mejor podemos escalar por la pata A lo mejor está conectado con la pata El brazo este que se le cayó a Mekonis Pero hay una raza de medio hombres Sí, no, ¿por qué no? Haré de intérprete con Rain sin camiseta O sea, con Doomban sin camiseta No sé qué me pasa ahí con los nombres Son máquinas porque son máquinas Buenos días Caballero Claro, claro, me da aquí y comenzar de nuevo Este lugar ya tiene todas las tiendas que hacen falta Vale A lo mejor Hola Al hijo de mi amiga ¿Cómo ¿Cómo es posible eso? Creo que Sulc a lo mejor estaría interesado En conocer los misterios De la reproducción de las máquinas Le pasa algo No es nada normal Ha dejado de crecer No le sabe la cosa Pero todo el poblado está en vilo por el niño Crecer Es una máquina ¿Cómo funciona eso exactamente? Y también tenéis como alitas ¿Es una máquina ¿Cómo se llame? ¿Fiora? ¿Sois una evolución humana extraña? Véndeme cosas Lo más importante Comprar Oh, venden armas para la tía Y hay espada máquina Y todo es exageradamente caro ¿Cómo está la inflación en el pueblo oeste? Vale Lo más importante Vamos a ver qué mierda se puede equipar Hay distintas corazas para 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 Fiora Pero no Pero nunca son las mismas que las de los humanos Extraño Y todas con U Nunca le puedo equipar cosas Nunca le puedo equipar Gemas a Fiora Parece que Se las dan ya puestas todas Uh Espero que eventualmente tenga También armaduras distintas Porque esto va a ser frustrante Tener que buscar las que tienen Las ranuras que yo quiera Por ejemplo Estos son de ataque Estos me dan Planta firme No sé qué mierdas es Y agilidad Pero no puedo tener una con varias ranuras Y combinar Tengo que Ir a lo que me dan Pero tengo medias estelares Y perneras de Orión Que eventualmente tendré que Hay muchas cosas que comprar Drones Esto es nuevo Ah no es que Las zapatas de estas se llaman drones Vale digo A lo mejor atacan De forma automática O alguna movida Ay tendrán habilidades para tía Míralo Míralo Caguen Niveles para Fiora ¿Por qué soy tan pobre? Porque no he vendido nada Vender Tengo un libro que vender Vale 5.000 Vaya estafa Tengo que vender muchos objetos De estos seguro A ver Todo esto A tomar por saco Y no pienso dejar ninguna camiseta Para que se quede equipada Dumban Que lo sepáis Y armas Tengo un chorrón No tengo El bastón Un momento Que no tengo equipada El mejor bastón Con Melia Que me acabo de acordar Melia ¿Dónde estás? Melia Ponte un Cetro De alguna movida Que creo que tengo mejores Míralos Si que son mejores Cetro Centuria Lo que pasa es que ya tienen ranuras Equipadas Pero bueno ¿Qué tal es? Eh no lo veo Seguro que es genial Ah Se la haría a veces Ay vender Vender Voy a venderle A los bichos Estos Máquinas Todas las movidas Que pueda Pero tampoco voy a poder Comprar muchas cosas Siempre voy con la economía Bastante limitada Brazos que me sobran Pantalones Ya los he vendido Aparentemente Y de estas mierdas Voy a vender Las que no tengan estrellita Como acordamos Que esto es muchísima pasta Pero muchísima Voy a hacer el rasca Y ganantes He vendido un par de cosas Pero espero que no fueran importantes Aunque creo que los del rasca Y ganaban por otro lado No estoy seguro Roble No sé cuántos Fantástico No Ni me he fijado Que me han dado Sería bueno seguro No me cabe duda Y Otros Debe ser alguna zona Por aquí Ah Comprobar un último vistazo Que no sea nada Que tenga ya por aquí Para completar Pero no lo creo Vamos Si no lo hubiera tenido ya Y nada De nada De nada De nada De nada De nada De nada Vale Que le den A vender mierdas Tengo muchos cristales Que tengo que lamer Luego En la hoguera Si meto la lengua En la hoguera ¿Qué pasa? Aquí No, no, no Esto Esto sí que no lo voy a vender Esto sí que sí que lo voy a vender Vale Van aparte Me da Preocupo por nada Estos son objetos de misión Tengo cinco páginas Uh, esta es nueva Esto es ridículo Seguro que no puedo vender Las que tienen estrellitas Porque me cago en la hostia Tengo cien mil millones Dentro de poco Voy a llenar todo el inventario Solo tengo cinco páginas No me salta ninguna Quiero más dinero Es lo importante de todo esto Podría tener más dinero El que tengo ahora Y no estoy teniendo más dinero El que tengo ahora Y no me gusta No tener más dinero Pero bueno Algo puedo comprar Vamos a ver ¿A quién voy a utilizar? Supongo que utilizaré la nueva Un rato No, debería comprarle corazas Y esas movidas A lo mejor El resto más o menos Tienen armadura ya medio hecha Le tiro todo de ataque A lo loco Porque podía ser interesante Y he cambiado de personaje sin querer Tienes nuevas armas Quiero ver si cambian la forma Escucho, ahora sí nos tiene ranuras Y es peor que lo que tengo Pero porque tengo ranuras equipadas Seguramente O sea que no sé Cómo de cierto Es eso de que son peores Déjame comprobarlo Vamos a ver Ahora cuánto dinero te dan por Ricky No creo que mucho No os voy a mentir No creo que mucho Que si no A lo mejor Lo vendía Pero como no me van a dar Ni las gracias A ver Sin ranuras Dejarme ver Si el arma con la que viene La tía esta Es mejor que la que me venden O al revés Mujer sexual Hierros gorrión Son relativamente buenos Estos son peores Pero tienen ranuras Como de peores Estos no tienen ranuras Pero no están No hay tanta diferencia En ataque base Y en ataque este O sea con ranuras Este arma se volvería mejor Pero el arma que tengo Ya es mejor Y ya tiene ranuras ¿Para qué coño voy a comprarme Este arma? ¿Se puede probar? No Qué lástima Pues que te follen Ahora no te compro Me quedo como estoy Que va a ser mejor Visor rapidez Bajar rabia Visor ataque Artes curativas Visor de fuerza Me da rabia Creo que habéis mezclado Las cosas por aquí Pero bueno Artes curativas 4 Pero es que hay un problema No tengo artes curativas Con esta mujer ¿No? Que te follen Te pongo un visor de rapidez Y más vale que cambie el diseño Y coraza de ataque Sin duda Aceleración 5 Esto me va a hacer atacar más rápido Esto Necesito pillar mierdas de aceleración Y tengo que encontrar algún sitio Donde pueda farmear mierdas de aceleración Porque honestamente Me cuesta muchísimo estas movidas Coraza de ataque Mejor ataque 4 No veo por qué no Brazos rapidez O de fuerza De fuerza O bueno De fuerza Que son de ataque realmente Que tienen fuerza Fuerza sin embargo Tiene planta firme Porque tiene todo sentido Los nombres estos Y en los pantalones Me pone agilidad Porque por qué no Y unos drones No sé qué movida Sí Volvámonos locos Se me ha olvidado Guardar dinero Para comprar habilidades Pero como no tengo Una mierda de puntos Y puedo volver aquí Cuando quiera que le dé No tengo camiseta Vamos aquí para la tía Y vamos a ponerla en cámara Para que se vea Ricky Te pueden dar por culo Así honestamente Aquí venden libros también Demasiado tarde Me he gastado todos los cuartos Y esto voy a volver a poner Lo que tenía puesto Que son mejora de ataque 6 Y fuerza 5 Aquí están No quitan mucho Pero es que las otras tampoco Drones Nemesis Drones Freya Tienen 3 puntos más De defensa etérica Siento que no he perdido Mi dinero Tontísimamente Pero bueno Turbo rapidez Ey Sigue cambia Adiós Ahora es más evidente Que eres un puñetero robot Me corta el rollo Brazo de ataque Fabuloso Por lo menos Estamos empezando ya A vestirte como una mamarracha Fabuloso Así es un poco mejor Visor Rapidez Ves que bien Ahora no te sientes ya Mejor parte del equipo Te he cambiado los zapatos Porque no lo parece No Pero son iguales Sí pero son iguales Vale Ves no te sientes ya más integrada Y ya Supongo que ya está todo Puedo vender las otras cosas Y conseguirte algún disco Madre mía No No estás contenta De ver que te hayamos encontrado Ya y podamos vestirte Como una mamarracha Deja de andar contra eso Sé que a lo mejor Estás deprimida Por toda la situación Pero no tengo camiseta O sea que me da igual Ves Ahora que ya te puedo vestir Como salga de las narices Me siento mucho mejor Vale 600 800 y pico Por la mierda Que tenías Joder Serán ruines Los de Mekonix Pues nos te pueden equipar Un poco mejor ¿No? Vaya basura Vale ya está Ver cuando queráis No te preocupes Voy a hablar con vuestra jefa O lo que sea Aunque a lo mejor Sigo Moneando por aquí Tú Mecanoscoria ¿A dónde unos humanos? A unos humas Vamos Que los llaman humas ¿Conecíos a otros humas Que A los otros humas Que viven aquí? Raz Raz Ket Raz Raz Rakset Los ayudó cuando estaban Aprietos ¿Hay más humas? ¿Y tú eres un puñetero Habitante de por un lado De estos que no tienen Ni nombre? ¿Y me has soltado Esa bomba de información Así en un momentete? ¿Hola? ¿Neonic? Sí, ¿Neonic? ¿Qué os parece el brazo? Ah, perdona Pensaba que te referías Al brazo de Mekonix Bien Supongo Si decirle la verdad Yo me siento Sola y triste No sé por qué motivo Solo sé que es así Tenéis sentimientos Como de robots Y como de humanos sois Cámbiame cosas ¿Quieres hacer un truque conmigo? Me han dado bonus truque Porque no tengo camiseta Seguramente ¿Cuántos te de valor? Te los puedes meter Por donde te quepan Motor de calidad Me pide excelente calidad Que cuesta muchísimo Ah, de que te den No sé para qué me molesto En cambiar Eh, farola de éter Hola ¿Podéis estar cerca del agua? La playa del meñique es el lugar ideal para conseguir repuestos Hay un montón en la orilla Pero no os recomiendo pasear por la cima del pulgar Está plagada de Mekon Yo ni me acercaría, vamos Prefiero quedarme por aquí Donde sé que estoy a salvo Vale, necesitáis piezas Hacerme compras a los repuestos ¿No se acabarán eventualmente? ¿Cómo sobrevivís? Y toda esta movida Y vamos a hacer conversaciones súper profundas Sobre toda esta situación Fiora y Sarla ¿Las tengo en el equipo? No, padre ¿Momento? Hora noche Tengo que esperar a que sea de noche Para que tengan esta conversación Pero tienen que tener amistad verde Y no sé si van a tener amistad verde Eh... Ay, árbol de poderes Mierda Tenía que verlo visto antes Eh, tienes ya un poco subido Claro, porque al principio del juego te puse esto Te equipé esto de valor Claro, esto sigue siendo igual Tiene sentido Vínculo de poder ¿Puedes ponerte movidas? ¿Puedo hacer que tengas armaduras como la gente con armaduras? Defensa física Extra recuperación de PV A ver, espérate Con sur tienen aquí ya todo el romanticismo Aligera el peso del equipo Daño por la espalda Sí, no es por qué no Más círculos Agilidad al inicio de un combate Sí ¿Alguien me deja usar armaduras guays? Mejora la agilidad ¿Por qué no? Mejora efectos de arte de curación recibidas Vale Eh, no tengo mucho para elegir Defensa física con rival más fuerte Fuerza Contra un rival más fuerte Vale Aumenta la rabia Si no hay ninguna armadura equipada ¿Qué casualidad que esta Opción sea para Doomban? Pero no Yo sí que voy a tener armadura Pero me la voy a poner para no hacerte el feo Y ya está Esto no lo puedo equipar Ni de coña Pero porque a lo mejor tengo demasiadas pocas afín medallas Y esta no me vale para absolutamente nada No, no puedo y punto Pues sea, dame... Bueno, no, ya lo comprobaré Tú, déjame equiparme algo Mejora la fuerza física durante el día Pues ya está Y toma, pues Ponte esta cosa también Pero no puedo Ponerme armaduras Aunque también las armaduras son distintas ¿Por qué no podemos tener el mismo tipo de armaduras que el resto? Quiero vestirte como una mamarracha Y tengo un montón de catálogo Viejo De armaduras para probar Ahora estás vestida ya un poco como una mamarracha Pero me cuesta dinero Quiero reciclar De las cosas viejas Ah, sí Fiora Isarla No van a tener amistad ni de coña Es para lo que me he metido a ese menú Que definitivamente recuerdo dónde están Sigue sin ser Aquí estaba más para la derecha Ya sé dónde estoy Aquí Uy, casi Aquí Al final es entre personajes Tienes... ¿Cómo tienes de amistad con el resto de la gente? Ah, mira Tienes relación buena con Dunban Pero con nadie más Bueno, y con Sulk Pero con el resto bastante regular Y esto es con Sarla y Fiora O sea que ni de coña Sarla y Fiora todavía no han compartido campo de batalla Que yo sepa Pero habrá más gente con la que Me gusta tu estilo Me ha vestido como un poco marracha también Eh... ¿Tiene que haber alguna conversación de estas también por aquí? Que a lo mejor sí que puedo ¿Dónde está esa exclamación? ¿Y dónde...? Debe ser dentro del edificio Ups Ups Bueno Daremos un pequeño rodeo ¿Puedo salir de aquí? Creo que no puedo salir de aquí Sí puedo salir de aquí No Sí, vale Eh Eh Madre mía Esto... No quiero dar un rodeo inútil Pero voy a tener que darlo Pero bueno Nada Oye Fiora ¿Te puedes mojar? Esta conversación no tenemos que haber tenido antes a lo mejor Porque ya es un poco demasiado tarde Pero no te electrocutas Ni te da un cortocircuito Ni... Yo qué sé Ni te oxidas La oxidación tiene que ser un problema real Por muy... Sumergible que seas Esto no puede ser bueno Es agua salada Y no puedo subir Estoy atascadísimo Tengo que darme un rodeo del copón A lo mejor puedo ir por aquí Ej Jope Oye tú ¿Me ayudas a subir? A las máquinas No se nos da bien rescatar a la gente en el mar Qué bien ¿Se lo olvidas? No es todo para mí Pero no puedo con el agua ¿Y a ti no te sienta mal el agua? Cámbiame cosas ¡Trueque! Ataque sangre 3 ¿Qué coño es esto? ¿Y por qué lo quiero? Probabilidad de daño por desangrado más 16% Se supone Pero pone más interrogación Oh Oye no veo por qué No tengo muchas mierdas que cambiar Y solo quieres un grifo dialect Que cuesta como 3.000 millones ¿No? Pues te lo vas a meter A nadar por culo Te voy a dar alguna de estas cosas Que tenga súper repetidas ¿Cuánto me pides por la movida? 9.000 Pues tengo una fresa de 9.700 Que me inventa el precio igual que tú Un kiwi Te lo voy a cambiar por un puñetero kiwi ¿Qué te parece? Ah, ha sido un placer Muy bien No deben tener kiwis en la zona este No saben lo que son Porque le acabo de estafar muchísimo Pero bueno Dios, no hay forma Tengo que dar toda la vuelta No puedo subirme ni siquiera ahí arriba ¿Pone sangre y un número lo necesitas? Sí, tío Desangrado está guay Aunque a los meco no sé si le afecta Pero coño Los daños por desangrado Es interesante Vale Ahora sí Definitivamente no me voy a caer como un estúpido Voy a ir a donde me han dicho que vaya Y ya está Me he tirado más tiempo en el pueblo este De lo necesario Y todavía no comprendo por qué tienes un culo en la cabeza Vale, no, en serio Tengo una pregunta Culo en la cabeza ¿Por qué? ¿Habéis visto todo lo que queréis por el poblado? Sí, me llevo una cosa que ponía sangre O sea que debe ser bueno No sé responder a vuestras preguntas A ver, ¿por dónde empezamos? Por lo del culo en la cabeza Por favor Culo en la cabeza No, no es ningún ¿Por qué no es una opción? Escuchar a Linada La explicación de por qué tiene un culo en la cabeza ¿Era realmente necesario? Dunban Sé nuestro Interprete En un sentido somos Y en otro No somos Es un hecho Que las armas que llamas Mekon Están creadas por nuestra civilización Pero Nosotros Nosotros nacimos de los Mekonis Con tu entendimiento Sería correcto Decir que somos La misma que Mekon Una forma de vida mecánica Nuestra de los Mekonis ¿Es correcto? De nuestra perspectiva Están formos de vida orgánica Nuestra de los Mekonis Nuestra de los Mekonis Así que hay vida aquí Justo como en Mekonis Explica a nosotros Por qué invadieron nuestro mundo ¿Qué hicimos con vosotros? Me entiendo tus sentimientos Pero por favor Hay mucho que te decir Dunban Por favor Escucha Pero Estas Mekona Son buenos Fiora Fiora Estas Mekonis No te veas No te veas Fue funcional Desde que se me ha dado Este cuerpo No se siente muy bien Pero sinceramente No sabemos lo que hacer ¿Pero decirme Que no eres Mekonis? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Pero no me lo contaste? Estoy bien Realmente No es malo Soy un doctor No te preocupes Especializo en la gente En tu situación Ah, sí Entras porque te has sorprendido Estas transformadas En una unidad de la face Estas experimentando Un desplazamiento funcional En diversas localidades Ah ¿No eres la jefa tú? ¿Y el culo en la cabeza por qué? Me siento muchísimo más tranquilo Nos han quitado las dos Pues Eh, Zul ¿Por qué no? Vamos Es más Que te den Voy a poner a Rain Quiero ver su nueva poderosa arma Y quiero ver las patas de pollo En combate Vale ¿Quién era el jefe? ¿Tú eres el jefe? Aldeano normalito ¿Tú eres el jefe? No ¿Eres tú el jefe? ¿Quién es el puñetero jefe? Uh, sentado a la orilla del mar ¿Es el jefe? Oye, dices algo interesante por cierto Las armas están diseñadas Con un propósito muy concreto Puede que no sean tan potentes Como las vuestras ¿Cuál es vuestro propósito? ¿Son más eficaces Para combatir a los Mekon? ¿Por qué queréis combatir Contra los Mekon Si los Crestis vosotros Se han revelado de la hostia Muchísimo Pero una pregunta Si Cruella de Bill Controlaba A Fiora Porque le manejaba una mujer Pero digo A lo mejor lo manejan estos Pero no, se vio a Cruella de Bill Controlando a Fiora Me estoy yendo aquí yo Muy Muy a mi bola Pero me dice el objetivo Que está por ahí Pero no he visto al tío Con el que hay que hablar O tía O robot O una mezcla Entre las dos cosas Pero supone que está dentro Un momento Tenemos que entrar para adentro Pero sin embargo Es como que Teníamos que entrar dentro del edificio este Pero parecía como que Nos echaban Como que no podíamos entrar Vale Entonces el vídeo anterior Ha sido un poco desconcertante Voy a golismear por arriba A ver que se puede robar Todo lo que no se trata al suelo Me llevo la máquina esta De curar a la tía Tú me das misiones Dame misiones ¿Puedo robaros un minuto? ¿Puedo robarte la cartera? Se trata del poblado Está en breve peligro Así Es un verdadero problema Mucho peor de lo que me imaginaba Dejar de tener romanticismo Los mecos nos atacan a diario No nos dejan ni respirar Todavía no hemos establecido Que sois enemigos Creo que todavía No hemos establecido Que sois enemigos Desde que Egil lanzó la invasión Se han vuelto muy agresivos Al tratar de repelerlos Nos causan bajas y heridos a montones Las medicinas están empezando a escasear ¿Cómo se cura un robot? Los ingredientes para fabricar más Solo se encuentran fuera de aquí Sería de gran ayuda Que alguien pueda darnos unos cuantos Espero que sean microchips Y mierdas Porque como me pidas Que te traiga vallas Y florecitas Me voy a sentir un poco defraudado Cinco muestras de musgo negro Espero que sea una especie De musgo digital Un millón de gracias Mi gente nunca ha olvidado Lo que estoy haciendo Porque sois robots O sea Sois vida mecánica Creada en Mekonix Por muy vivos que estéis Por mucha conciencia que tengáis Sois máquinas Yo creo que tomaros una valla Os suda los huevos ¿No? Me he vuelto loco Sarla ¿Qué opinas de la situación? Sé cómo te sientes Pero no te preocupes Yo cuidaré de ella No llevo camiseta No te preocupes Puedo soportarlo Y puedo tener una conversación Importantísima Aquí probablemente Si esto quiere detectarlo Fiora y Dunban Fiora acaba de llegar El equipo No veo la No No es imposible Que tengan tanta Tanta relación Por ahora Quiero decir Fabuloso Me oriento muchísimo bien Hola Jefazo No llevo camiseta Vale ¿Por qué eres malo? ¿Por qué estás esperando por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que aceptar mi solicitud? ¿Quién? Pero primero, déjame preguntar. La espada que el joven está teniendo, ¿es eso el monargo? Es. Y la destrucción de la fortaleza en la espada, ¿es eso lo que tú lo hiciste? Sí, aunque infortunadamente no pudimos detener a Egil. Egil? ¿Lo conoces? Él dice que es el líder de Mekonis. Este Egil que has peleado, es uno de nuestros pueblos. Oh, bien. Él es mi hijo. ¿Tu hijo? En realidad, mi solicitud también es sobre él. Ah. Quiero que te maten, Egil. ¿Quieres guardar? Sí. Aunque parece un punto un poco raro para guardar, pero sí. Porque tenemos que guardar para de repente ver más vídeos todavía.